...paso hacia energías renovables en Estados Unidos para dejar de depender el petróleo. Y bueno, ahora que de alguna manera están bloqueando la importación del petróleo ruso, el precio aumenta en Estados Unidos, el precio del combustible, el precio del barril está alto ya y eso es un problema grande para Estados Unidos que todavía no sabe muy bien cómo salir. Los medios dan cuenta de esto y dicen que es por primera vez en muchos años que Estados Unidos no tiene un plan creíble sobre cómo mantener su seguridad energética en una crisis geopolítica. Quizás simplemente se podría decir que las sanciones contra Rusia pueden ser un motivo, pero no es tan simple la cosa. Vamos a ver un poquito qué es lo que se podría hacer o qué es lo que viene pasando. Estados Unidos para reemplazar lo que no va a llegarle desde Rusia intenta que, por ejemplo, lo reemplace Arabia Saudí. Le piden que produzca más, que extraiga más petróleo, pero desde el Reino Saudí dicen que mantendrán los límites de extracción de crudo acordados en la OPEP. Dan otros motivos también, como que, por ejemplo, que tienen problemas con los UTIES del Yemen, también esto ya se sabe, hay un conflicto ya de larga data allí. Y además de Arabia Saudí dicen que tienen negociaciones con China en curso, están buscando otros mercados también para aceptar yuanes, para vender su petróleo a cambio de yuanes. Y esto también sería un golpe importante para el dólar. Y, bueno, como decíamos también, advierten sobre la escasez de los suministros de petróleo por los ataques de los rebeldes UTIES. Ahora bien, hay información con respecto a esto que dice que efectivamente hubo ataques de los UTIES, pero que estos ataques no han dañado la infraestructura petrolera saudí. Así que parece ser que es una simple excusa y los motivos pueden ser otros, como por ejemplo que Estados Unidos ya significa un competidor muy importante, directo, para Arabia Saudí. Por lo tanto, es lógico pensar que no los van a ayudar para reducir el precio, para aumentar la producción de petróleo. Y a todos esos elementos que han sacudido el tablero hacen que se ralentice la respuesta de Arabia Saudí. ¿Cómo está este asunto? Sí, bueno, como se ralentiza la respuesta hay que buscar otras opciones que parece ser que por ahora no son tan viables. Porque por ejemplo, una opción podría ser pedirle a los productores estadounidenses que extraigan más, pero estos productores que extraen a través del fracking tienen problemas para aumentar su producción también. Han tenido problemas en los últimos años, con lo cual de alguna manera en el sector quedó un temor a poder producir más. Y en el mismo artículo de este medio que citábamos en principio, están diciendo que los empresarios del sector petrolero, del fracking, concretamente en Estados Unidos, no van a extraer, incluso no van a aumentar su producción, incluso si el valor del barril llega a costar 150 dólares por barril. Y todavía está en 112 dólares más o menos el barril. Así que habrá que ver hasta dónde llega todo esto. La cuestión es que el gobierno no puede presionar a los privados para que extraiga más petróleo. Por lo tanto, no va a haber producción nacional que pueda suplantar lo que no llegue desde Rusia. Y además, desde la OPEP, desde la OPEP más también, OPEP más Rusia, dicen que las demoras en el restablecimiento de los pozos cerrados se ven a problemas para recuperar los niveles de producción previos a la pandemia. El rebrote, el supuesto rebrote de COVID que empieza ahora en China, más la incertidumbre que genera la situación en Ucrania, hace que la OPEP no pueda prever si puede aumentar la producción o no. Por lo tanto, están esperando a ver qué ocurre. La semana que viene va a haber una reunión de la OPEP y veremos ahí si deciden aumentar o si sostienen lo que ya dicen desde hace unos meses. Nico, muchísimas gracias por la claridad en la exposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!